Si te sientes perdido en ningún lado Viajando a tu mundo del pasado Si dices mi nombre yo te iré a buscar Si crees que todo está olvidado Que tu cielo azul está nublado Si dices mi nombre te voy a encontrar Es tan fuerte lo que creo y siento Que ya nada detendrá este momento El pasado es un recuerdo y los sueños crecen Siempre crecerán Ya verás que algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Cuando estamos juntos Podemos soñar Si sientes que nadie te espera Que no encontrarás la manera Si dices mi nombre yo te iré a buscar Si crees que solo un recuerdo Y que tu interior está desierto Si dices mi nombre te voy a encontrar Es tan fuerte lo que creo y siento Que ya nada detendrá este momento El pasado es un recuerdo El pasado es un recuerdo y los sueños crecen Siempre crecerán Ya verás que algo se enciende de nuevo Tiene sentido intentar Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos Algo se enciende de nuevo Tiene sentido Tiene sentido intentar Cuando estamos juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!